Estuvo lindo, nos cambiaron un poco el recorrido a lo que estábamos acostumbrados nosotros, pero lindo, un poquito de viento, el clima espectacular, así que muy lindo, la disfrutamos mucho la carrera. Bueno, profeta en tu tierra. Sí, 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 muy contenta, increíble, no lo puedo creer. Bueno, ¿cómo terminas físicamente? Bien, bien, llegué bastante justa, pero bien, la verdad que muy contenta, más que nada. ¿A una parte más compleja que otra, donde come un poco pierna? Y la subida ahí del Calvario, hasta que llegás a la cima, se pone bastante bravo, porque bueno, por ahí los nervios de la alargada, más estos primeros kilómetros, ahí cuando llegás a la escalada se pone un poco bravo, pero después te da un respiro la bajada técnica esa que tenemos ahí, así que, bueno, muy contenta. ¿Cómo tenés preparada la agenda? ¿Cómo sigue el tema de fechas para competir? Y no sé bien las fechas, pero ahora, por lo que dijeron los chicos el otro día, hay carreras acá cercanas, en octubre y noviembre, me parece, así que bueno, si Dios quiere y todo va bien, estaremos ahí. Bueno, lindo que lo compartís en familia esto. Sí, sí, muy lindo, lo mejor, la mejor parte, la llegada para ver a las nenas, es increíble. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias.